Antes eras negrosa, iglesia, pero ya no eres negrosa. Mírate, 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 miren, observa, miren qué lindo está la piel. Dios te sanó, Dios iglesia te perdonó. No calgue ese bagaje, abra, soquilla, salta allá, suelta las maderas. Permiso, suelta, suelta, suelta esas maderas. Gloria a Dios. Lo que hace es que le está a las pantallas en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero suelta ese bagaje, sacude y vende victoria. Dios, deja la madera ahí al diablo. Pero el problema hoy en día, se lo dejaba. Pasado un mes, y de momento el diablo dice... Captain, you got a black hole, put it over. Do the demon. Go for it, next to those maderas. Go ahead, that's it. Go like this, I make a sound. Go ahead. And I look back, and I look back, and you go to me. Go ahead. And I look back. No, no, show it, brother. Look at me, and then point a la madera. When I look at you, huh? What? Huh? What? Oh, man, I look back. Man, I don't mess it. Thank you. You're welcome to me. I don't mean. Alaba, ¿no? Bye, señores. What's that in YouTube? I give up. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas. Ah, rebusó, guía, la masaya. Que Dios te ha quitado en la gana. Dios te lo pidió. Y tú puedes acoger a la mano. Si Dios te dijo en la gana. Si Dios perdonó tus pecados. Si Dios te la voz. Si Dios te hizo buena criatura. No permitas. No permitas que los demonios. ¡Eh, eh, yo! ¡Eh, yo! ¡Eh, yo! ¡Esto es tú, yo! Déjale el bagaje al diablo. Déjase el diablo. Déjase el diablo. Porque de él es el bagaje. Cristo fue la cruz del Calvario para quitarle todo el bagaje del pecado. ¡Aleluya! Ese es el lebroso. El bagaje era la letra. Dios se la salió. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Señale la historia! Iglesia, tú te tienes que levantar. Tú te tienes que levantar. Iglesia, levántate. 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 ¡Vol, vol, vol! ¡Vol, vol, vol! ¡Levántate, Iglesia! ¡Iglésio, ven! Y proclama la victoria que Dios ha hecho en tu vida en esta tarde. Dios te bendiga, Dios te parle, sabón tu hermano y el mío, levántate, amado, levántate, no te sientes más, no te sientes, levántate. ¡Oh, no, ya está! ¡A su nombre! ¡Oh, my God! ¡Oh, no, ya está! ¡Este está bueno! Y más bueno se va a poner. Iglesia, Monteserilla, levántate. Aunque hayas pasado lo que hayas pasado, levántate a la iglesia, no te ha victorio. ¡Ameri! ¡Sus de victorio! ¡Sus de victorio! ¡Sus de victorio! Aunque el Dios no ha querido, pero ¿sabe qué? Le hemos vencido. Levántate, ve, porque tu fe te ha salvado. Iglesia, crece de Dios. ¡Tengamos fe! Yo también lo he pasado a la mía, pero lo saben. Lo he pasado, ve, y otras cosas más. Ayer, el hermano de la conferencista dijo, vamos a hacer una carta, escribirle una carta de amor a Cristo. Yo tengo la mía aquí. Dijo, escriba a mí esa carta todo lo que tú quieres decir a Él. Y yo tengo la mía aquí. Ahí. Me dio dos páginas. Dije, me regalé, hermano. Y empecé, hermano, escribirle una carta de amor. Hola, Jesús. O de hermano, se lo decía. La, 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 la. Y mientras escribí esta carta, mi corazón es tu parte. no he terminado la tengo ahí porque la voy a terminar y cuando termine mi carta la voy a sellar porque ni la única esposa la va a leer eso es el mío y el mío la voy a sellar y le voy a poner fecha aleluya cuando viene el momento de abrirla y leerla otra vez usted tiene que decirle yo vivo enamorado de ti Jesús deja ya que están viviendo una vida falsa una vida toscada Dios no quiere eso Dios quiere que nos humillemos ensalcemos su nombre reconozcamos que Él es Él y nuestra fe nos salva nos subsalva la iglesia se ve hermosa preciosa y se va a poner más linda y más hermosa pero depende de nosotros no en Manuel en todos para que Dios haga lo que Él quiera hacer por eso Padre te damos gracias por esta victoria tan hermosa que en esta noche hemos recibido de parte de Dios Señor muy inquietante mi corazón mi alma está madrugada para traer y exponer esta palabra te doy gracias por ella porque yo sé que ha hablado no a mí solamente sino a todos nos ha hablado a todos Señor Padre te amo Padre te conmigo Padre te necesitamos hay algo que siempre lo ves negroso a esto en nosotros y aunque nueve se fueron y no agradecieron lo que tú hiciste pero nosotros vamos a ser como ese único que regresó somos agradecidos por el cambio por las maravillas que tú has hecho en nuestra vida y por lo tanto regresamos ante tu pie nos humillamos ante tu pie para darte gracias a vos sabes no importa tanto quien nos escucha bendice la iglesia bendice a tus hijos prosperanos levántanos con una nueva fuerza en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén un día ahora empiece a orar por la persona que está al lado de suyo un día a ayudar al administrador yo soy uno y de eso a muchos yo tengo a orar por la persona a su derecha y si no tiene nadie porque le quiero y así cada cual empiezo a orar por la persona just lay your hand on the shoulder and pray for that person on your right if there's nobody on your right so grab the person on the left and then everybody will pray for each other go ahead stop praying pray for that person on your right ore por la persona a su mano derecha que empiece a interceder porque dice la palabra que algo sucede cuando la iglesia intercede algo pasa cuando el pueblo intercede con sus hermanos en la fe y este es el momento para que usted interceda este es el momento para que usted le ponga pide a Dios por ese hermano este es el momento que da vos gracias que da vos gracias a ver mira que iglesia mira tu pueblo venga el ser por su hermana por su hermana señor glorificate aleluya aleluya soba por la dominión por la dominión de todos señor por la dominión señor por la dominión señor por la dominión todo, todo, todo fraternizado que se está, aleluya, levantando contra la iglesia, tú defenderás la iglesia, tu sangre pública a la iglesia, Señor en el nombre de Jesús aleluya eso es